Siento que no te he dejado de pensar desde este momento Que contigo estaría bien, que tus ojos son perfectos Y pienso que ya es hora de empezar algo en serio Y creo que nada me impide decirte que estaría bien Besarnos una vez y otra vez Hacer el amor por siempre una y otra vez Tocarnos una vez y otra vez Sentir tu piel junto a la mía una vez y otra vez y otra vez Oh 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 Gracias.